Antonio de Ulloa nació en Sevilla en el año 1716, en esta calle del centro de Sevilla, que hoy lleva su nombre. Antonio es el paradigma del hombre ilustrado, dotado de una gran curiosidad y con una enorme vocación de servicio a su país. Francisco Solano, su biógrafo, dijo que la vida de Antonio de Ulloa fue la historia de una pasión, la pasión de reformar. Antonio tenía sólo 14 años cuando tuvo sus primeras experiencias en el mar, experiencias que le llevarían a hacer la travesía del Atlántico e incluso a participar en expediciones navales militares en el Mediterráneo durante dos años. Se iniciaba así una fortísima vinculación con el mar y la navegación. A su vuelta obtuvo una plaza en la Real Academia de Guardias Marinas de San Fernando, hoy sede del Observatorio de San Fernando de la Armada. La academia había sido creada recientemente para dar una formación mixta científico-práctica a los futuros oficiales de la Armada Española. Con tan sólo 19 años fue elegido, junto con otro guardia marina llamado Jorge Juan, como representante de la corona española en la expedición científica, que por encargo de la Academia de Ciencias de París, debía medir la longitud de un grado del meridiano en tierras del Ecuador. El objeto de esta expedición era establecer de manera definitiva la forma de la tierra. La cual era fuente de disputas entre partidarios de Newton, que afirmaba que la tierra estaba achatada por los polos, y partidarios de Descartes, que defendían que lo estaba por el Ecuador. Se iniciaba así un viaje en compañía de sabios franceses que los superaban en edad y conocimientos, a cuya altura intelectual supieron ponerse en poco tiempo. Además de las tareas de medición, se les encargaron otras misiones de índole político y militar, como la elaboración de informes sobre la situación de la América española, o la vigilancia de las costas chilenas. Las dificultades enormes a las que tuvieron que enfrentarse hicieron que la expedición se prolongase nada menos que durante 11 años y dos meses. Entre esas dificultades estaban la orografía infernal del territorio elegido para hacer las mediciones, los ataques de los insectos, la furia de la ventisca y el peligro cierto de morir de frío en los páramos de las cordilleras. A estos peligros se sumaron numerosos incidentes con los habitantes y el llamado pleito de las pirámides, en torno al texto que debería grabarse en el monumento, inmortalizando la hazaña de la expedición, hoy denominado Monumento a la mitad del mundo. Los españoles protestaron porque en el texto propuesto por los franceses se ninguneaba su participación y la del rey de España. Era una cuestión de honor en absoluto menor. El reconocimiento a la participación de España y de estos marinos en dicha misión están hoy en día grabados en el lado oeste del monumento. Pero para Ulloa y Juan la mayor dificultad surgió cuando estalló la llamada Guerra de la Oreja de Jenkins, que enfrentó a España e Inglaterra y que tuvo como uno de sus escenarios las costas sudamericanas del Pacífico. Como oficiales que eran de la Armada Española, se les ordenó incorporarse al contingente español y hacer frente a la escuadra inglesa. En cualquier caso, el final de la expedición ya estaba cerca. El 17 de enero de 1745 Ulloa y Juan embarcan en Callao, rumbo a España. Jorge haría la travesía sin mayores complicaciones. Antonio, a bordo del Deliverance, no lo tuvo tan fácil. Tras una travesía plagada de dificultades, con el navío haciendo aguas, el Deliverance dobló el cabo de hornos y tomó rumbo al norte, intentando eludir el acoso de los barcos ingleses. En vano, pues finalmente Ulloa fue hecho prisionero por los ingleses. Es digno de mencionarse que en ningún momento de ese viaje, tan lleno de peligros, dejó Ulloa de apuntar cuantos datos sobre vientos, corrientes y demás circunstancias pudieran ser útiles en el futuro a quienes navegaran por aquellos mares. Antonio, que siempre se refería a los ingleses en los términos más respetuosos, guardaría un recuerdo amargo de aquel apresamiento, tanto por el trato indigno que le dispensaron los ingleses, como por la necesidad en que se vio de deshacerse de buena parte de la documentación reunida a lo largo de los últimos años, sobre todo mapas, planos e informes que pudieran perjudicar los intereses de España. No se deshizo, sin embargo, de la información puramente científica, que fue puesta a disposición del gobernador de Louisbourg, puertoamericano de dominio inglés, al que arribaron después de su apresamiento. Unos meses después embarcaba desde Louisbourg a Inglaterra, donde las cosas empezaron a mejorar, gracias sobre todo a que entabla amistad con Sir Martin Fawkes, presidente de la Royal Society. Martin Fawkes logró no solo que Ulloa recuperara sus papeles, sino que propuso el ingreso del propio Ulloa en aquella Academia Científica, una de las más prestigiosas del mundo. Tras lo cual, pudo Ulloa regresar a España 11 años y dos meses después de haberse embarcado en Cádiz. Una vez en Madrid, Ulloa y Juan dan publicidad a la expedición a la que habían dedicado tantos años de su vida, publicando La relación histórica del viaje a la América Meridional, un monumento de la imprenta española de aquel siglo y uno de los libros más importantes de la historia de la ciencia española, que conocerá a ediciones en francés, inglés, holandés y alemán. Es en este libro donde da a conocer un nuevo elemento químico, el platino, tras escribir con detalle las características químicas y mineralógicas de una piedra calificada por él como platina. Concluida la misión de la medición del meridiano, enseguida le son encomendadas a Ulloa nuevas tareas de muy distinta naturaleza, algunas relacionadas con estructuras de ingeniería para conocer y formar a españoles en modelos de infraestructuras portuarias y fluviales de distintos sitios de Europa o misiones políticas en la América española, a donde vuelve a viajar para gestionar las minas de azogue de Huancabelica y posteriormente la gobernanza durante dos años de la Luisiana, región que Francia había cedido a España. En la Luisiana, Antonio contrae matrimonio con la joven limeña Francisca Remírez de Laredo, con quien tuvo seis hijos. Los colonos franceses de la Luisiana se negaban a aceptar a las nuevas autoridades, lo que obligó a Ulloa a abandonar la capital, Nueva Orleans, con su mujer y su primera hija, y dirigirse a España. A estos episodios sucede una etapa razonablemente tranquila. En 1776 es nombrado comandante de la Armada y Flota de Nueva España, con lo que se inicia la tercera etapa americana, en la que Ulloa dará rienda suelta a su talento como científico, llevando a cabo estudios geográficos en México e incluso aprovechando una de las travesías del Atlántico para medir un eclipse de sol. Nuestro hombre había sufrido en carne propia los insabores inherentes al desempeño de cargos de responsabilidad y, de su recuerdo, guardaba denuncias y acusaciones que en el tiempo demostró infundadas. Lo peor, sin embargo, estaba por llegar. Todo ocurrió en 1779, a raíz de la campaña de las terceras, emprendida por la Armada española contra la inglesa en el entorno de las azores. Un temporal que dañó a la escuadra gravemente, la escasez de provisiones y los estragos del escorbuto obligaron a Ulloa a abandonar el escenario de las azores y regresar a Cádiz, donde le esperaba la desagradable sorpresa de tener que enfrentarse a nada menos que tres consejos de guerra, entre 1780 y 1782. Ulloa saldrá indemne de aquellos juicios, donde él y muchos vieron un montaje destinado a desacreditarlo, pero en sus respuestas durante el juicio y en el extenso memorial que redactó para reivindicar su recto proceder y su honorabilidad, se adivina el sufrimiento indecible que le produjo que se cuestionara su honor. En marzo de 1782 le llegó la sentencia absolutoria, tras la que Ulloa volverá a ser puesto al frente de la Armada española. Antonio de Ulloa murió en 1795. De la noticia de su muerte se hará eco la Gaceta de Madrid el 15 de septiembre. Concluía la semblanza de la Gaceta afirmando que con la muerte de Antonio de Ulloa, el rey había perdido uno de sus mejores servidores y la nación un sabio conocido y apreciado en toda Europa. Antonio de Ulloa, como buen hombre ilustrado, recopiló numerosos libros a lo largo de su vida, la mayoría de contenido científico. Fue su voluntad que el conjunto de libros, así como otro tipo de material dedicado al estudio, permanecieran juntos y se aprovecharan para su lectura y estudio. Su colección permaneció entre sus descendientes casi 150 años. Y desde 1864, gran parte de su biblioteca fue adquirida por la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, donde permanecen hoy en día en la colección de su fondo antiguo. Son tantas las características de este ilustrado sevillano que no podemos menos que estar orgullosos de su legado y de que su nombre corone el CRAI Antonio de Ulloa, en el campus de Reina Mercedes de la Universidad de Sevilla. Un centro que recoge el espíritu de este científico con su colección de libros de una amplia variedad de disciplinas científicas y sus avanzados recursos para el aprendizaje y la investigación. Un centro que recoge el espíritu de la Universidad de Sevilla. Un centro que recoge el espíritu de la Universidad de Sevilla.